Quiero seguir perdiendo lo que quedó atrás, quedarme aquí frente al río viendo como rema el agua con el agua que cae de la cascada directo de la montaña que punta al cielo. Quizá un día sanen las heridas, quizá las heridas de las madres que perdieron los hijos se sientan igual a las heridas de las madres que parieron hijos que hoy matan, odian, ríen cuando le ponen las botas al revés al campesino y lo hacen pasar por guerrillero. Quizá la herida san y la mente olvide, sin embargo hay una luciérnaga interna que ilumina las trochas de mi destino y es la convicción inacabable que un día debajo de la tierra ya no sentimos ni ira, ni odio, ni frío y solo queda el leve recuerdo de lo que un día hicimos. Bueno, mi nombre es Edgar Portela, mi nombre de guerra pues era Duvernay y pues tengo 39 años y ahorita en la actualidad pues salgo parte del equipo de Remando por la Paz soy guía de Caguán Expedition también. Ya estaba grandecito yo cuando viejo a la FARC, ya tenía mis 18 años. La motivación, pues estando uno en parte, considero yo que estando uno en parte digamos en el campo en ese tiempo yo en Guapá tenía una finca más abajo de Cartagena del Chairá y pues claro, eso digamos no mantenía por ahí la guerrilla, el ejército nunca iba. En la guerrilla siempre hay comandos que se llaman comandos de organización y esos comandos lo que hacen es solamente la parte política y sistema de gobierno, un programa agrario y bueno, diferentes cosas pero todo enfocado al sistema de gobierno y eso es lo que hace que digamos que a mí me guste también no solamente, en realidad no solamente las armas porque a muchos podría decir que les gustó irse para la guerrilla por las armas o que se van para el ejército por las armas pero yo en realidad más que por las armas fue por la parte política. Si mi hijo me dijera o sea que se va para la FARC o sea sería muy duro, sería muy duro porque yo ya viví esa experiencia y allá o sea es muy duro. En realidad o sea le toca a uno pues trabajar, le toca caminar de noche, de día, cuando hay pues los borbandeos, cuando le toca a uno ir a pelear, o sea es duro en todo sentido. Y mi hijo, él por lo menos, él le gusta mucho lo de los remos, los botes, el mejor dicho el río y todos los ríos para él son el río Pato, todos. Y él le gusta mucho y él quisiera que, o sea que el papá se lo llevara. Cada vez que va para el río que él se va con el papá y se va con el papá. Sí, entonces él, y yo sé, o sea que él cuando esté más grandecito, él le va a gustar mucho eso porque él le gusta mucho el río. Sí, yo sé que, o sea, eso de lo del deporte del racing, yo sé que, o sea, es un futuro que, pues que mi hijo y todos los niños de acá de la comunidad, o sea, ellos, o sea, les gusta mucho, no sé, después de que sale eso incluso ahorita hay una escuela de, de lo de, de niños, sí, pequeñitos. Pues Duber es una de las personas, diría yo, que más me asombran aquí de la comunidad por su capacidad práctica y autodidacta, sí, es un muchacho que tiene una inteligencia demasiado desarrollada en su nivel práctico, sí, me impresiona mucho cómo, digamos, desde la vida en armas, porque tuve la oportunidad de conocerlo cuando todavía estaban en armas, pues que siempre estuvo encargado, digamos, de todos los temas de tecnología, ¿no? Comunicaciones, sí, como el mismo desarrollo de explosivos y todo y cómo ese conocimiento lo, casi que lo, fue como una alquimia, sí, porque lo transformó entonces ya para el proceso de paz, pues vemos que hoy en día él solo tiene una empresa de comunicaciones donde está el servicio de un territorio, provee el servicio de internet, sí, pero adicional, por ejemplo es como un inventor, usted lo pone y diseña drones, vuela drones, sabe programación de computadores, lee manuales en inglés, sin saber inglés, pues sin haber estudiado inglés, sí, y es muy curioso como con todo lo que tiene que ver como con la ciencia, el ingenio, ¿no? Entonces, por ejemplo, para reparar un bote, él se las inventa y lo sabe hacer muy bien, sí, para diseñar cualquier como invento, solución, él tiene como una habilidad muy especial para hacerlo, sí, y es una persona que, pues que está muy centrada siempre como en sus cosas, ¿no? O sea, además de esa inteligencia que él tiene en cuanto a lo técnico, lo tecnológico, pues tiene también una formación y una disciplina muy, muy estricta, ¿no? Muy estricta. Ahí patoneé hasta la cordillera, que es esta que es la cordillera oriental, ¿no? Y ahí todo el resto de mi vida, la mayoría, la mayoría ha sido patoneando de Florencia por toda la cordillera hasta el pato, y del pato patoneando hasta Florencia me la conozco toda, toda por encima, toda la cordillera. Te vive el pato, te viva la región, te vive el pato, te viva con honor, te viva, te viva, te viva este pueblo honrado, humilde y trabajador, te viva, te viva, te viva con mucho honor, que viva, que viva, que viva el campesino de mi región. Estoy en la finca con mi papá, pero mi papá realmente me mantenía y yo no tenía necesidad de trabajar, entonces no aprendí mucho del campo, realmente un campesino, estoy más jodido todavía porque soy un campesino y no soy el campo, entonces y tanto tiempo en el monte pues claro, yo considero que soy campesino y además que no me ha hecho yo realmente la vida en la ciudad, me gustaba mucho estudiar y seguir estudiando y entonces yo lo que hacía, me gustaba leer mucho, me gustaba leer mucho dentro de las FARC, pero en el día realmente por muchas actividades no había, y muchas actividades que uno puede hacer de día pues no puede uno estudiar, entonces me gustaba leer y leía historias de las FARC por ejemplo y me gusta leer muchas historias, historias no solamente de las FARC sino de Colombia también, y entonces claro, no se podía de día por otras actividades y de noche, nos acostábamos muy temprano, seis y media cuando ya empezamos por hacer todo mundo acostaba y no se podía prender nada, nada de luz porque estaban los aviones y los satélites, obviamente de la inteligencia rastreando constantemente todas las montañas y los aviones, entonces cualquier iluminación que miraban en la montaña pues era muy fatal para uno, era digamos muy evidente para un bombardeo, entonces no se podía nada, además la persecución del ejército del estado era mucha, entonces pues lo que hacía y me tocaba para poder leer digamos de seis y media de la tarde o de siete de la noche a las nueve de la noche, que yo leía o diez de la noche, me tocaba que meterme dentro del toldillo y taparme así con la cobija, que era una cobija, pues como estábamos en la cordillera siempre hace frío, entonces era una cobija gruesa, entonces yo me tapaba bien así con la cobija y dentro del toldillo para que la iluminación no saliera y yo poder leer, ahí yo me sentaba ahí a leer hasta las nueve y diez, y todas las noches hacía lo mismo, todas las noches, a no ser que estuviéramos digamos en una operación militar que ya obviamente no se podía, pero que en realidad yo en las FARC pues no pensaba volver a ser civil nunca, porque estaba digamos para uno muy lejos de que hubiera un proceso un proceso digamos por todos los procesos fallidos en tiempos pasados, en años pasados muchas personas digamos el término de descombatiente pues realmente no nos gusta, nosotros siempre es guerrillero pues fuimos guerrilleros, ya no somos guerrilleros, pero descombatientes no porque pues o sea se supone que nosotros seguimos combatiendo ya con la palabra, con la política y continuamos luchando ya cambiamos las armas por la política y por la palabra y continuamos luchando que vive el pato que viva la región, que vive el pato que viva con honor, 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 que Continuando con nuestra programación en la píldora histórica de la semana Traemos la marcha de la vida ¿Qué fue? ¿Cuándo y dónde sucedió? Les contamos En 1981, las y los campesinos patunos fueron bombardeados Y como respuesta, marcharon a la ciudad de Neiva Para denunciar estas y otras atrocidades del gobierno por medio del ejército nacional Lograron visibilizar su realidad Y aunque la paz que buscaban tardó varios años en llegar Con la firma de los acuerdos de paz entre FARC y gobierno nacional Lograron que la marcha de la vida sea una insignia para el campesinado del Pato Balsillas En San Vicente del Caguán Caquetá y en toda Colombia Mirando la soledad Mirando la soledad Porque el campo se había quedado Yo soy Elario Tierra Adentro Y vivo en la vereda de Roguira Y tengo 76 años En esa época Papá me mandó A echarle el maízal Una de las gallinas que tenía un abelardo soto en Galicia Y nosotros ahí empezamos a retirar Pues eso era pura selva El camino Me fui a realizar el maízal y allí me echaron Y yo quedé adentro Y cuando me dicen alto Y una vez la nivetripa sube hacia arriba Acá al zarro Y así llegamos a las 6 de la tarde Y hicieron bajas y ahora sí Me hicieron bajar Y una vez buscaron el soldado más pequeño que había En esa compañía Y me hicieron Me hicieron Cambiar de De las ropas que yo tenía ¿Con qué fin era? Y con el fin de que si estaba La guerrilla por ahí Pues hacerme matar El que es que dello Pues que quema La rechón del pato El gobierno La borbandeaba Porque sola se quedaba Y en balsillas Para poder seguir Con los niños Nos tocó Cantar El himno nacional Y en balsillas Para poder seguir Con los niños Nos tocó Cantar El himno nacional Me he patoneado En otras fichas De amigos A actividad de frío Como yo me desplazaba De aquí hasta abajo A frente de Guayabales Por el otro lado del río Porque no había puente En esa época Pues me iba así Por el lado de De este lado Del río De la barba Y en balsillas Para allá Pasábamos por Perlí Que se llamaba un puente Que había De palo Por ahí pasaba uno Puente es peligroso Pero bueno Yo me desplazaba Hasta allá Donde se roba Hace más frío Una vez Me iba a hacer más frío Allá Y tal vez Cuatro más robo Y coge Veinte a robo Entonces no me sirvió El cultivo del frígol Es muy bueno Porque es Es Prácticamente Un alivio Para uno de campesino En vez de sufre Uno por la vez En la comercialización Entonces ahora Ya en esta época Sí necesitamos Casi casi Que nosotros mismos Empacar el frígol Y meterlo Cuando era muy Muy pequeño Teníamos que llegar Hasta la finca Caminando Desde balsillas Por la bandera A caballo O a pie Cosas que recuerdo Bonitas de acá La naturaleza Las ideas A pescar Cacería Pero pues Muy sana Y en las cacerías Con campas No había narguas Claro Aquí hay muchos Muchos animales Ahora no se ven mucho Pero antes Cuando no eran Bien chinos Y los venados Los micos Los rayitos Del monte Acá les dicen Borracos Pues Mi papá Después de ser padre Pues Ha sido una persona Líder Y pues Revolucionario En realidad No Porque las personas Revolucionarias Son Es otra cosa Pero Después de ser padre Sí claro Ha sido un líder Comunitario Importante Para aquí Porque Él Empezó a Pues fue fundador De la escuela De la escuela Y de la cooperativa Y eso quiere decir Que Es una persona Líder En esta región Y ha organizado Muchas Muchas Como Muchas comitivas Para Hacer trabajos De la vida Cotidiana Acá De la vereda Pues la guerrilla Prácticamente Se convivió Con ellos Muchos años Muchos años Se veían pasar Y de pronto En ese trayecto Se limpiaban caminos Y ayudaban también A limpiar Sus trochas Y toda vaina Se podía convivir Eso se puede decir Y eso no se puede negar Porque Hemos trabajado siempre Casi de la mano Porque uno ¿Qué va a hacer? Ejemplos Lo cambiamos Usted con Lacha Y yo con el Jusil ¿Cierto? Trabajamos juntos Pero no revuelto Que el gobierno Y uno de quienes Irán a aportar Para que todos Trabajemos Y haya una paz Justa Y necesaria Y duradera Porque Hay que mirar Cuáles son las necesidades Prioritarias Que tenemos Por avanzar Es muy importante Que ellos Conozcan Las consecuencias Que es guerra Es perseguirnos A nosotros Como animales A uno a los otros Mientras está Pensando en la guerra Está pensando En sembrar árboles Sembrar comida Para la producción Y que todo sea limpio La herencia Que nos han dejado Nuestros colonos Pues se ve reflejada En lo que hoy en día Es la asociación Municipal de colonos Del Pato Que es la organización Campesina De segundo nivel Que representa Para todos los efectos La zona de reserva Campesina También nos ha enseñado A ser muy fuertes Porque Digamos que acá Básicamente La zona Se acostumbró A que todo era A partir de la autogestión Entonces nos empoderó Como comunidad Y como jóvenes Yo pienso que ese Es el legado más grande Que han dejado Los viejos acá Más allá de Trocharnos Los caminos Que recorremos Todos los días Y la escuela Construirnos La escuela Donde tuvimos La posibilidad De ir a formarnos Yo pienso Que lo que realmente Vive Y seguirá viviendo Es eso En los años 80 La religión Del pato Fue quedado sola Fue quedado sola Mi abuela patoneó Desde Villarrica Tolima Hasta aquí Hasta el pato Caquetá Ella venía huyendo De la violencia Bipartidista A mediados De los años 50 Yo tengo raíces Muy profundas De mi abuela Amo patonear Este territorio Y sobre todo Amo cultivar la vida Creo que Mientras uno Sea soberano En cuanto A lo que uno Lleva A la boca Uno puede también Ser soberano En el pensamiento Porque empieza Uno a descubrir Toda una Una cantidad De cosas Que hay detrás Del alimento Todo un misticismo Toda una magia Que la gente No conoce Que la gente No sabe Hemos perdido Esa relación Con la tierra Con la naturaleza Y eso nos ha Desconectado También Entonces no sabemos Que el alimento En realidad Es lo que te mantiene Sano Lo que te da vida Lo que te da alegría Lo que te hace mover No entendemos Eso Y empezamos A construir Prácticas Solo desde el consumo Mi nombre es Yuri Andrea Rogas Polanía Soy una mujer Campesina Habitante De la zona De reserva Campesina El Pato Balsillas Yo lidero Dos procesos Aquí Uno Es el proceso Comunitario Que es la escuela Audiovisual Voces del Pato Y el otro Es el proceso Familiar Que es la granja Agroecológica La Montañita Con estos dos procesos Lo que yo pretendo En mi vida Es poder Por un lado Construir un territorio Que sea un territorio De paz Que sea un territorio Donde los jóvenes Los niños Tengan oportunidades Que yo no tuve Un territorio Donde en realidad Sea posible Uno soñarse Y construirse Mi rol personalmente Como mujer campesina Como mujer rural Siento que se basa En el cuidado De este entorno Que habito Para mi es muy Es muy importante Tener una relación Sincera Con la tierra Y la manera En como yo puedo Ser recíproca Con estas relaciones Es por medio De la siembra Por medio del cuidado Por medio De la crianza Porque el papel De la crianza Es súper poderoso Nosotros podemos Crear personas Que tengan Una visión Del mundo Mucho más consciente Y si nosotras Logramos ser Mujeres conscientes Que amamos Este hábitat Que tenemos Logramos transmitir Toda esa relación Entonces para mi Es muy importante Ver a mi hijo Como él es Como él es con los animales Como entiende El cuidado De las plantas De los animales Él se acerca A la huerta Y ya sabe Que plantas Son aromáticas Y se acerca A ellas Las acaricia Las huele Me las muestra Es una relación Mucho más sensible Con esta tierra Con los animales Con el agua Con el entorno Con el bosque Con todo lo que nos hace Personas Con todo lo que nos hace Seres Que tenemos Un vínculo Con el entorno Y eso siento Que estoy logrando Con él Y podríamos lograr Muchísimas mujeres Logrando criar En entornos Como este Nunca he visto Una mujer Como mamá Como mi hija Porque ella Ella estudia Para poder ser mamá Ella estudió Para poder ser mamá Ella estudió Para saber Qué se le daba Al niño Cuánto tiempo Se alimentaba Con leche materna Qué productos Se le debería dar Los primeros meses Bueno, todo Cuando mis hijos Acrecieron La realidad Esto Nosotros Nos preocupábamos Mucho De El tema Del conflicto Entonces Uno miraba Que todo muchacho Que crecía La mayoría Se iba Para la guerrilla Y pues Yo siempre pensaba Que un muchacho Tenía que Que estudiar Y que estudiar Y que estudiar Entonces Nosotros Nos dimos A la tarea Que cuando ellos Estuvieran Más o menos Grandecitos Que ya Dijiera uno De que Ya corrían peligro Entonces Entonces Decidimos comprar Una casita En la ciudad En Neiva Y llevárnoslo Hoy en día Me doy de cuenta De que el muchacho En el campo Debe ser profesional También Porque Porque ayuda Porque ayuda mucho Ayuda demasiado Al campo A que progrese A ser líder A sacar cosas Adelante Música La granja agroecológica La montañita Pues es Este pedazo De tierra Que tiene mi papá Por parte de herencia De mi abuela Gavita Que es colona De este territorio Y la conformamos Pues las personas Del núcleo familiar Que son mi papá Mi mamá Mis tres hermanos Yo Y mi pequeño Retoño Ical Y la idea De este proyecto Es generar un espacio Donde nosotros Como familia Podamos tener Soberanía alimentaria Podamos Reforestar Cuidar De nuestro De nuestras montañas Y también Que podamos hacer Pues un cuidado Importante Del agua Procesos como La escuela audiovisual Voces del Pato Que es un proceso De comunicación Alternativa Comunicación popular Comunitaria Que hacemos Con niños Niñas Con jóvenes De las diferentes Veredas Que conforman Esta región Y que lo hacemos Con dos propósitos Muy claros Uno Borrar De alguna manera No sabemos Como aún Pero mientras nos contamos Hacemos eso Ese estigma Que existe Sobre este territorio Y sobre el campesinado Por ser una zona Fuertemente marcada Por el conflicto armado Contarnos Contarnos nosotros mismos Porque siempre son otros Los que han venido A contarnos Y nosotros No hemos construido Las herramientas suficientes Para poder narrar Este territorio Narrar Nuestros campesinos Narrar Nuestros colonos Narrar el río Todo lo que hace Poderosa Esta región Esta zona De reserva Campesina Y con la escuela Audiovisual Estamos logrando Ese camino Y es algo muy importante Porque yo sé Que todos los niños Que están vinculados En este proceso Son personas Que van a ver Un futuro diferente Y que van a construir Un territorio diferente También Tírala como goza Tírala como goza Tírala como goza De agua cristalina Tírala como goza Tírala como goza Tírala como goza Colombia potencia de la vida